Gracias por ver el video 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 acá ¡Sin님 apuntó mi nombre! Gracias por ver el video aps our video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Mi deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el nacido del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad, se linda tu verdad, tu amor y tu voluntad. Bendito Jesús. Mi deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el nacido del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latín del corazón, bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latín del corazón, bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor, sí Señor. Él es el palpitar de nuestro corazón, precioso eres Señor. El salmista escribe un salmo precioso, que introduce este tiempo de adoración en este día para nosotros, y Él dice, dichosos los que están en tu casa, dichosos y felices, ¿sabe lo que quiere decir? Dignos de envidia a aquellos que están cerca de ti, Señor, aquellos que contemplan tu rostro. Porque cuando esas personas, dice el salmista, cuando esas personas pasan el valle de angustia, algo pasa, algo pasa, esas personas logran encontrar fortaleza en Dios. La vida nunca los toma por sorpresa en un sentido, porque tarde que temprano ellos vienen a descansar en la fuente de todo poder y de toda victoria que es nuestro Dios. Y yo te quiero invitar a que esta tarde, y este día, tú le digas al Señor conmigo, hagas tuya la canción del salmista en el Salmo 84. Tú eres mi delicia, Señor, te anhelo y te deseo. Mira, puedes haber estado, tal vez has estado deseando, buscando otras cosas, trabajo, dinero, recursos, alguien que te ame, pero la persona, la única, que puede saciar la eternidad de tu corazón, es Dios. Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés. Le digas conmigo al Señor, te necesito, Señor. Te anhelo, más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tu sala Dichosos que alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo, deseo Me muero Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Dichosos que alaban Dichosos que alaban Los que contemplan Los que contemplan Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Amor Anseñol Anseñol Dichosos que alaban O no me muero Por estar contigo Te busco Hoy luego Permanecer Toda mi vida Anhelo Deseo Recuerdo Por estar contigo Te busco Puedo Permanecer Toda mi vida Aquí Más de ese corazón Y esas manos a él Y de ese corazón Sostén el día de hoy Dame fuerza en amarte a ti Señor Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Anelo Anelo Deseo Te muero Por estar contigo Te busco Te muero Por estar contigo Por estar contigo Te busco Hoy vuelvo Permanecer Permanecer Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Sí Toda mi vida Aquí Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Señor Te buscamos Oh Señor Oh Señor Maravilloso Señor Maravilloso Señor Anhelamos Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Anhelamos Toda mi vida Te anhelamos Deseo Me muero Por estar contigo Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Anhelamos Aquí Llena hoy mi vida Señor Alza ese corazón donde tú estés Es tiempo de abrir las puertas de este lugar Y de tu corazón donde quiera que tú estés Adiós Tú que estás sentado Sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de serafines Tú que eres aclamado Por ángeles Llena este lugar Se oye tu voz, iglesia Tú que estás sentado Sobre el trono de gloria Tú que estás en el trono El alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven este lugar Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia Se oye Ven este lugar Ven este lugar Ven este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Señor Tú que estás sentado Sobre el trono Sobre el trono de gloria Tú que estás en el trono De la alabanza de gloria De la alabanza de tu pueblo Él está aquí Él está aquí Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven este lugar 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 Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Ven este lugar Ven este lugar Ven este lugar Oh Señor Señor, llena hoy mi vida, Señor. Invita a donde tú estés, levanta ese corazón que quiere tocarte en este día, donde quiera que tú estés. Señor, llena hoy mi vida, Señor, llena hoy mi vida, Señor. Señor, llena hoy mi vida, Señor, llena hoy mi vida, Señor. Señor, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Señor, llena hoy mi vida, llena hoy mi vida, llena hoy mi vida, llena hoy mi vida. Señor, llena hoy mi vida, llena hoy mi vida, Señor. Señor, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Ven a ese lugar, ven a ese lugar. Ven a ese lugar, ven a ese lugar. Ven a mi casa, te necesito. Oh, Señor, ven a ese lugar. Oh, Señor, ven a ese lugar. 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 Señor Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Llena nos Llena nos Llena nos Llena nos Te adoramos Señor Levantamos tu nombre en alto Levantamos nuestras manos Y nuestro corazón a ti Señor Rey de todo el universo Está cerca de nosotros Señor Maravilloso Señor Ven a este lugar Digno es el Cordero Santo Santo, Santo Es el Llevantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Tú es todo poderoso Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Llevantamos nuestra alabanza Y siempre Quién fue, quién es el Cordero Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Es el Llevantamos nuestra alabanza Llevantamos nuestra alabanza Aquí hoy Aquí hoy tú estás Santo, Santo, Santo Dios es todo poderoso Dios es todo poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Y siempre Santo, Santo, Santo Dios es todo poderoso Y siempre Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Y siempre ¡Gracias! ¡Gracias! En vivo y en directo en señal de audio y de video por www.mrhtv.net La señal con un propósito definido Esto es MRHTV, un canal con un propósito definido Estamos en señal de video y en audio por speaker Para que puedas llegar hasta tu celular, hasta tu laptop, tu tableta, tu casa, tu vehículo O si no, si tienes mayor comodidad, pues estamos en vivo y en directo A través de la señal de speaker.com y de MRHTV en señal de video Bueno, buenos días, son las 10 con 12 minutos Desde acá, desde Elizabeth, New Jersey Saluda el ministro Manuel Márquez, dándote la más cordial bienvenida En esta emisión del día lunes 11 de marzo Son las 10 con 12, ya avanzó la hora aquí en el lado oeste de los Estados Unidos Debemos tener alguna diferencia horaria con Perú Si alguien de Perú está conectado, que me deje saber Cuál es la hora exacta para no caer en equivocaciones Y pues dar completamente el reporte del tiempo Bueno, 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 vamos con el tiempo El estado del clima Comenzando por aquí, por el área local de Elizabeth, New Jersey Tenemos 43 grados, no hay vientos Apenas 3 millas por hora Los vientos del sur y un 90% de humedad Está nublado, no hay perspectivas de llovizna ni de lluvia Así que el asunto está bien claro En La Habana tenemos muy buena temperatura Hoy día Bertita, Berta González, bienvenida A 64 grados Fahrenheit Parcialmente nublado, como que comienza a asomar un poquito más el sol Eso es bueno En Montevideo, allá a la tierra Nuestro amado hermano Fabián Ojeda Que estuvo el día viernes compartiendo aquí la mesa de trabajo Tienen 72 grados Fahrenheit Aguacatán, Guatemala Ayer nos llegó, ya tenemos una hermana de Guatemala En la congregación, la hermana Ruth Y estaremos dándote mayores detalles Con respecto a esta hermana Hay un aviso muy importante Que queremos compartirte En Aguacatán, Guatemala Están a 55 grados Fahrenheit En Guadalajara Bienvenido, Guadalajara, Nuevo León México, Monterrey Tuxpan, Jalisco Ciudad Colima Y todos los lugares que nos están sintonizando en ese lado de México Con una temperatura de 46 grados Mientras que nuestros amados hermanos de Cali, Colombia Tienen 79 En San Juan, Puerto Rico Tenemos 81 grados Y en Lima, Perú Un poco nublado, igual que acá Pero con 73 grados Fahrenheit Ese es el reporte del tiempo Para el día de hoy Hoy tenemos un buen programa Estamos con el tiempo un poquito apretadito Hoy día tenemos que cumplir algunos compromisos Pero estaremos tratando de desarrollar el tema Estaremos hablando sobre madurez espiritual Prepara mucho tus apuntes Tu Biblia, todo Pasa la voz Y vamos a hacer un pequeño corte musical Ya sabes, si nos quieres ver en audio Aquí en el estudio Como es esto Entra a www.mrhtv.net Cuando entras a la página Encuentras el link que dice Acceso directo Y ese link te va directo a la señal Bueno, para que nos puedas ver Y puedas ver como es más o menos aquí el estudio Ya tú sabes Son las 10 de la mañana con 14 minutos Seguimos con un poco más de música De Don Nino Montero Y volvemos en breve Bendiciones Bendiciones Y volvemos en breve Bendiciones Bendiciones Gracias Gracias Honramos tu presencia en este lugar Señor Bendiciones Tu gloria Presencia Venga hoy aquí ¡Oh no! Oh no! Oh no! Mi Dios Dios Bendita a mí Te quiero Te amo Yo vivo para adorarte a ti Este es tu tiempo iglesia De invitarlo a Él a ser el amado entre nosotros Rezando tu corazón Tu gloria, presencia, venga hoy aquí Oh, no, dominio Dios, ven de mí Te quiero, te amo Yo vivo para adorarte a ti Oh, Señor, te invitamos en este lugar, este día Glorifícate Glorifícate Por siempre de hoy Señor Tu gloria, presencia, venga hoy aquí Es tu voz iglesia Oh, no, donio Dios, ven de mí Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te quiero, te amo Yo vivo para adorarte a ti Bueno, 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 bueno Estamos aquí ya de vuelta en vivo y en directo Aquí en los estudios de MRH TV Y por supuesto saliendo el señal de video También por MRH.net Ya tú sabes, si nos quieres ver, nos quieres conocer, por lo menos visualmente Pues entra a la frecuencia de MRH TV.net Vamos a ver, ya nos están escribiendo acá Oh, se llenó el cuadro Completito aquí en lo que es el Facebook Vamos con los saludos respectivos a nuestros hermanos que ya están conectados Bienvenido, ministro Alex Ortiz Es una bendición para el Señor y para la viña del Señor Gloria a Dios que estás conectándote Saludos a tu mamá y esposa allá en Perú También para la familia Cruz Veo que está Cristian y está María Y de seguro también está nuestro hermano Chano Escuchando la palabra del Señor En esta mañana te bendecimos Y hablamos palabra de vida eterna Bienvenida también nuestra hermana Cintia Daima, buenos días Daima Si nos estás escuchando, nos estás sintonizando Gloria sea al Señor Le decimos a nuestra hija Diana También Diana Chávez que está en la sintonía La pastora Gina Bles Nuestra hermana Ilse Morales Maite Molina que ayer te extrañamos No pudiste llegar pero te extrañamos en la iglesia María Cruz Nuestra hermana fiel oyente Que ayer se estuvo gozando Y deleitando del servicio de la palabra Que transmitimos en vivo y en directo También saludo a mi hija Sandra Bendiciones señora A mi hermana Zulma Cabrera Y a todos los que están en la sintonía Pero que no están en el En el Facebook Y yo sé que están ahí Como el hermano Fabián Ojera Gracias farón de Dios por tus palabras Bendito sea el Señor Y gracias por haber estado Este viernes compartiendo con nosotros Aquí los micrófonos Saludamos también a nuestra hermana Berta González Nuestra hermana Juanita Salas Y todos los que por ahí Estén conectándose en este momento En vivo y en directo Este es tu programa Este es tu programa Palabra Música y Noticias Por MRH TV Bueno Sigo esperando Algún Bueno Un hermano de Lima Perú Que nos pueda escribir Gracias María Que nos está saludando A través del chat Recuerden los hermanos Que nos ven por el Por la señal de video Al lado derecho Tienen un chat Directo Donde podemos conversar Podemos compartir Las cosas que ustedes quieran Compartir Y por supuesto Es bien sencillo Solamente tienes que abrir Una cuenta Sin dar ningún número Ni información Ni tarjeta de crédito Ni nada complicado Y este Una vez que abriste la cuenta Pues Te pones un nombre Un nickname O un sobrenombre Y podemos chatear Así como nos está saludando En estos días En estos momentos Nuestra hermana María Cruz Buenos días Y bendiciones para todos Nos dice ella Vía www.mhrhtv.net Bueno Hermanos, amados Espero que hayan pasado Un lindo domingo Una buena mañana Y nosotros estamos contentos Ya de vuelta aquí Disfrutando De un día más de vida Que el Señor nos ha brindado Estamos comenzando Una semana llena de expectativa Llena de Bueno Vamos a ver Que es lo que hace el Señor En esta semana Sé que va a ser bueno Como todo lo que Él hace Y te invito a que estés En esa misma expectativa Para que puedas recibir De parte de Dios Lo que Dios tiene preparado Para tu vida Vamos a ver Vamos acomodándonos aquí Y ya vamos a entrar De lleno ahorita En la palabra De Dios Bueno Los que están con su Biblia en mano Les invito a buscar La porción bíblica De Primera de Reyes Capítulo 19 Y los que están tomando notas Escriban ahí Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 19 Perdón Vamos a tomar acá Algo calientito Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 19 Vamos a ver Quien me dice Amén por ahí Que ya está allá Con la Con la escritura Recuerda que Me puedes buscar Por el chat Como Manuel Márquez Ahí me vas a encontrar Marluce Buenos días Oh Marluce Mira te voy a pasar Un dato aquí Hermana María Cruz Tengo dos hermanas De Brasil Marluce Y Lula Y ellas Bueno yo les escribo En español En inglés Y ellas me responden En portugués Así que Vamos a ver Cómo me ayudas Con el leído Mamá María Pero ellas entienden Ayer estuvieron incluso Reclamando ahí Alguna oración Para Para sus vidas Ministro Ortiz Si está En la línea Déjeme saber Vamos a escribir acá Que hora es allá Para estar seguros La diferencia horaria Porque no veo a mi hermana A Sara Flores No la veo Posiblemente Con el cambio de hora Pues posiblemente Todavía no esté en el trabajo Bien Ya estamos ya con Primeros Reyes Capítulo 19 Gloria a Dios Tenemos aquí Una llamada Esta no es Este es negocio Esto no es A esta hora No se contesta Ese tipo de llamada Lo dejamos ahí Ok Vamos con la palabra En Primeros Reyes Capítulo 19 Versículo 19 En adelante Y hoy hablaremos El tema Madurez espiritual Y hablaremos Muchos puntos Muchos puntos Que nos van a Bendecir a todos Desde quien te habla Hasta ti hermano Que nos escuchas Ya sea por audio O por video Yo sé que la palabra Te va a bendecir Grandemente En Primeros Reyes Capítulo 19 Versículo 19 La palabra de Dios Dice lo siguiente Partiendo él de allí Halló a Eliseo Hijo de Zafat Que araba con doce yuntas Delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías Por delante de él Echó sobre él su manto Entonces dejando Dejando él los bueyes Vino corriendo En pos de Elías Y dijo Te ruego Que me dejes besar A mi madre Y a mi padre Y luego te seguiré Y él le dijo Ve Vuelve Que te he hecho yo Y se volvió Y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado De los bueyes Coció la carne Y la dio al pueblo Para que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Y se volvió Y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado De los bueyes Coció la carne Y la dio al pueblo Para que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Padre en el nombre De Jesús Bendecimos esta mañana Preciosa Señor Bendecimos este día Este es el día Que tú has hecho Nos vamos a gozar Nos vamos a deleitar En el Señor Declaro Padre Que cada persona Que nos escucha Que nos ve En este momento Es bendecida por tu palabra En el nombre de Jesús Y declaro Padre también Que en esta mañana Tú vas a hablar Más tarde Más adelante Durante el transcurso Del programa Y vas a poder Ministrar Señor A cada una de las personas De acuerdo a su necesidad Yo declaro Que cada uno de ellos Son Tierra fértil Que esta semilla Incorruptible De la palabra de Dios Cae en sus corazones Y no vuelve vacía Sino que da El fruto Para el cual es enviada Cumple el propósito Para el cual es enviada Y da su fruto A su tiempo En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias María Ok Bueno Hemos considerado La palabra En el libro Primera de Reyes En el Antiguo Testamento Capítulo 19 En adelante Hoy no voy a demorar mucho No creo que voy a demorar mucho Pero vamos a ver Hasta donde tocamos Hasta donde el Señor Nos permita Vamos a recurrir A nuestra Biblia Física No a la virtual Y también vamos a recurrir A la computadora Para ver los datos Que tenemos por aquí Hemos hablado Un versículo Referente al llamamiento De Eliseo Elías El profeta Hace el llamado A su siervo Eliseo En el capítulo 19 De Primera de Reyes Tanto Elías Como Eliseo En sus Hojas de vida En sus Resumés Si pudiéramos decirle Tienen muchas cosas parecidas Ambos hicieron casi Los mismos milagros Y cometieron Casi las mismas acciones Dentro de su caminar Ministerial Si llamarlo de alguna manera Y es muy interesante Y hoy esta reflexión Viene Luego de un fin de semana Un fin de semana Que fue muy bendecido La verdad Estuvimos compartiendo La palabra ayer Con el pastor Los pastores que ya están de vuelta El pastor Eduardo La pastora Rosana Ya están de vuelta Y bueno Nos compartieron La bendita palabra El servicio Salió muy lindo Porque Pues la iglesia Estaba llena Y había un buen ánimo De parte de las personas De poder participar Y poder Estar con nosotros Compartiendo Pero Al transcurso De la semana Y observando muchas cosas En mi vida Y en la vida De las personas Y tuve la oportunidad De reflejar un poquito De la memoria Con una enseñanza Del maestro Juan Balisteri Y eso trajo En mi memoria Muchas cosas Que en verdad Debemos de considerar Cuando comenzamos Nuestro caminar cristiano Y hablando De la madurez cristiana Alguien dijo Madurez No es lo que tú sabes Madurez Es lo que tú haces Con lo que tú sabes O sea Madurez No se trata De saber más En cantidad En conocimientos Y no madurez Se trata De hacer las cosas Las cosas que sabemos ¿Cómo las hacemos? Porque muchas veces Sabemos cosas Pero no las hacemos Y pensando en todo esto Vino a mi memoria Tantas Tantas cosas Tantos recuerdos Tantas anécdotas En el caminar cristiano Y definitivamente La vida del maestro Juan Balisteri Es una vida que bendice Es una vida que Pues me proyecta A mi mucho ánimo Y por lo general Cuando me siento así Un poquito contrariado Congestionado O un poquito Indispuesto Yo recurro a este tipo Para sacar sus propias conclusiones El problema De la iglesia De hoy Es que estamos Trabajando Con un ministerio Con un liderazgo Y con un cristianismo Inmaduro Inmaduro porque No porque no sepa Porque madurez No es cuánto tú sabes O cuánto tú no sabes La madurez No se mide por eso La madurez Se mide por cuánto De lo que tú sabes Pones por obra Y muchas de las cosas Estamos aprendiendo El día de hoy Y Dios me dio cuenta Que seguimos Y seguimos cayendo Y me incluyo yo No me estoy saliendo Del grupo Seguimos Y seguimos cayendo En los mismos errores Por eso Tal vez por esa razón Es que no avanzamos En el propósito de Dios Para con nuestras vidas Entonces Yo Recordando Una enseñanza Vino a A mi vida Esto Que creo que Hay que refrescarlo En cuanto a la madurez Y es ¿Qué mentalidad Tienes? ¿Tienes una mentalidad De sinagoga? ¿O tienes una mentalidad De reino? ¿Tienes una mentalidad De infante? ¿O tienes una mentalidad De maduro? ¿Tienes una mentalidad De un simple estudiante? ¿O tienes una mentalidad De un graduado? Eso es lo que te quiero hablar El día de hoy Y vamos a tocar La escritura Y vamos a tocar Todo lo que el Señor Nos traiga a nuestra memoria Para bendecir tus vidas Supongamos que Usted Decida Convertirse En un doctor Tendría que estudiar En la universidad Medicina ¿No? Por aproximadamente Siete años Seis, siete años ¿No? Para obtener un título Que lo faculta Y lo Capacita Para ejercer La medicina Entonces Una vez Una vez que usted Se ha quemado Las pestañas Como se dice Literalmente En la universidad Siete años Seis años Cinco años No sé lo que tome Entonces usted Ahí es cuando Recién Después que tiene Ese título A nombre de la nación Ahí es cuando Podemos entender Que ahora Si estamos Capacitados Para Ejercer La carrera Pero debemos De tener en cuenta Lo siguiente Si nosotros Enviamos A nuestros hijos Vamos a ponerlo así Para poder ir Entendiendo el concepto Y simplemente Lo dejamos En la escuela En la mañana Y Le decimos A la profesora Bueno ahí te lo dejo Y en la tarde Recogemos al niño Y como que no pasó nada No es justo Que nosotros Podamos Pedir Avance Crecimiento De este niño Si es que no Nos estamos poniendo O nos estamos Dedicando el tiempo Que ellos se merecen Lo que te quiero decir Es lo siguiente Ahora vamos a llevarlo A tu plano Ok Al plano Del adulto Y vamos a ir de frente Como quien dice Como la gallina De frente al grano Sin mucho rodeo Bueno me gusta Estaba le dando Mucha vuelta A la santa Hermanos Si usted Simplemente Ok Gloria a Dios Usted ha nacido de nuevo Usted hizo una confesión Por Cristo Como su salvador Usted es una nueva criatura Usted es la justicia De Dios Usted es nación Santa Pueblo escogido Pueblo adquirido Por Dios Linaje de Dios Y ya usted sabe Todo lo que es La justicia De Dios Y ya usted sabe Todo lo que es Pero usted Simplemente Va a la iglesia Al servicio Con una actitud Con una mentalidad De que bueno Aquí estoy M aquí Aquí estoy señor Y simplemente Como quien dice Marca tarjeta Escucha el mensaje Marca su tarjeta De salida Y se va Yo no sé Que mentalidad Sea esa La que usted Este llevando Pero yo le digo Una cosa Usted no va a llegar Muy lejos hermano Porque para que Un doctor Llegue a ser doctor Se tiene que quemar Las pestañas Siete años Seguidos Estudiando Para poder lograr Un título A nombre de la nación Que lo faculta La pregunta Que yo te hago En esta hora Para que Tú estás yendo A la iglesia Solamente Para decir Llegué a la iglesia Estuve en el culto El pastor me vio Mi amigo me vio Mi novia me vio Mi novio me vio Mi esposa Está contenta O estás yendo Con una mentalidad De quererte graduar Te imaginas tú Si yo entrara A un instituto Y quisiera ser Un ingeniero Lo primero que tengo que hacer Primero que nada Tengo que escribirme Tengo que escribirme En esa universidad Hay un proceso Me escribo Segundo Que una vez Que estoy escrito Tengo que comprar material Tengo que comprar Mi libro Mi material de trabajo Y todo lo que implique Para mi educación Y tercero Tengo que pagar el precio Porque no es fácil Para que recién A la vuelta De esos tres puntos Es inscribirme Comprar material Y pagar el precio Entonces Comienza el proceso Que me lleva a una meta ¿Cuál es la meta? Que me quiero graduar De ingeniero Que me quiero graduar De doctor Porque quiero ejercer Quiero ejercer La ingeniería Quiero ejercer La medicina Quiero ejercer El doctorado Lo que sea Que tú te estés preparando Quiero que me entiendas Cuando tú entras A una universidad Como esa Y lo digo Yo no he estado Pero veo a mis hijas Veo a mi esposa Que se han graduado Y tal vez Algunos de ustedes Que me escuchan Cuando uno entra A esos lugares Uno entra con una mentalidad Y la mentalidad es Me voy a graduar Lo voy a lograr Hace tiempo Había un comercial De ITT Tech ¿No? Y el tipo decía ITT Tech Lo logré Como quien dice Lo logré Me gradué Entonces yo te quiero Tirar esta pregunta Esta mañana hermano ¿Qué es lo que tú Estás anhelando Cuando tú vas a la iglesia? ¿Qué es eso Que tú quieres alcanzar? ¿De qué te quieres graduar? ¿De qué te quieres graduar? Y una vez que tú Te respondas eso Entonces A la vuelta de esta canción A la vuelta de este corte Musical Vamos a buscar Más respuestas Y vamos a encontrar Vamos a ampliar el panorama Porque yo hoy Quiero hablarte De la madurez espiritual De cómo se gesta Una madurez espiritual Una madurez Que tal vez Está siendo mal interpretada Porque hoy en día Se considera maduro Al hermano Que se sabe más versículos O al que tiene más seminarios O más asistencia En la iglesia Equivocado hermano Equivocado te lo digo Porque veo gente Con años en el evangelio Y siguen pensando Equivocadamente Ciertos versículos Que no quiero repetir Pero que ya hemos estado tocando Y la verdad Yo Como dice mi sobrina Take it easy Take it easy Son las 10 de la mañana Con 38 minutos Déjame hacer un corto comercial Un corto musical Con Juan Carlos Alvarado Y este tema tan hermoso Que dice Quiero buscarte más Y levanta tus manos Estamos en su presencia Que no quiero repetir Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria De tu rostro Jesús, yo no vuelvo Si no estás enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor queremos Venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia Gloriosa Cuya Que tú me dan Y a tu me da Y a tu me da Que tú me das Yo no puedo sin rezar Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad Que acoque el mar, tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Mi Jesús, yo no puedo si no estar Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Si Señor, queremos buscarte Queremos estar ahí todos los días Gloria a Dios Son las 10 de la mañana Con 45 minutos Esto es Palabra, Música y Noticias Por MRH TV Bueno, estamos aquí contentos nuevamente Amén Gloria a Dios Contentos nuevamente En vivo y en directo Comenzando la semana Y estamos hablando de un tema Crecimiento espiritual Más nudez espiritual sobre todo Y les estaba diciendo En la primera parte ¿Cuál es? ¿Con qué mentalidad tú vas a la iglesia? Ya no estamos hablando acá de problemas Salvación no estamos discutiendo Usted aceptó a Cristo como su Salvador La Palabra de Dios dice que es nueva criatura Las cosas viejas pasaron Fuimos trasladados de las tinieblas A su luz admirable Somos nuevas criaturas Nos ha hecho la justicia a Dios No hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Eso no está en discusión en esta mañana Si usted todavía no tiene seguridad de eso Me llama, me escribe Oramos por usted Hacemos una oración Para que usted pueda aceptar al Señor Y gloria a Dios Pero ese no es el punto de la discusión Hoy estamos hablando a la iglesia A la iglesia que va domingo Tras domingo Miércoles tras miércoles Martes tras martes Y acude a sus clases Y acude a sus enseñanzas Y a sus reuniones de oración Y de intersección Llámenle como quieras A los ensayos Y todos Y Definitivamente Yo veo Y aquí yo quiero ser bien honestos Yo he abierto los teléfonos Muchas veces El 908-296-4182 Para que me texten Y me pongan sus opiniones Sus puntos de vista Muy respetables Por cierto Pero son muy pocos Los que lo están haciendo Entonces después No digan Que yo me la creo Lo máximo Y nada de eso O sea Si usted no está de acuerdo conmigo Mándeme un texto Con todo respeto Lo vamos a recibir Y lo vamos a A A debatir ¿No? Y si hay algo Que lo que yo tengo que corregir Yo me voy a corregir No estoy queriendo ser Una posición Oh De excelencia O mira Que bueno Que soy yo Que incorregible O que perfecto Porque no soy nada de eso ¿Me entiendes? O sea Soy tan Estoy tanto en el proceso Como tú Y como cualquiera Que en este momento Puede estar en la audiencia Pero vamos a dejar Ya esa mentalidad De excusa Y decir Sí, pero es que No, no, no Pero es que nada Ya es tiempo de avanzar Ya es tiempo de cambiar Nuestra mentalidad Y dejar unos De ser unos simples asistentes Para madurar, hermano O sea Por eso te digo Le estoy hablando a la iglesia Le estoy hablando al creyente Le estoy hablando a aquel Que ya ha aceptado a Cristo En su corazón Muchas veces Asistimos a la congregación Pero ni siquiera tenemos Una meta definida Ni siquiera tenemos Un Un fin definido ¿Para qué tú vas a la iglesia? Yo te agarraría el cuello Y te diría ¿Para qué vas a la iglesia? Y tú tendrías que decirme Hermano Voy Porque me quiero preparar Porque quiero crecer Porque quiero aprender Porque quiero avanzar Porque quiero madurar Para mañana más tarde Ser una persona útil Para el reino Y no ser una piedra No ser un estorbo No ser un estorbo No ser un inmaduro No ser un inconstante De eso De que van hablando Maravillas un día Y al otro día Están hablando Piedras de la iglesia No, no, no Entonces tantos puntos Que quisiera yo tocar Pero por eso Puse de punto De partida Este texto De primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 19 Ok Ahora bien Partiendo de allí Ok Vamos a ver aquí Ok Ok Quiero que veas El contexto Desde versículo 16 Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 16 Porque cuando dice Partiendo él de allí Partiendo de adónde De adónde es el asunto De adónde es que partió En este relato Elías Para encontrar A Eliseo Fíjate Dice que partió A Jehu Hijo de Nimsi Un giras Por rey sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafar De habermeola Un giras Para que sea Profeta en tu lugar Ok Entonces Y el que escaparé De la espada Dejas a él Jehu Lo matará Y el que escaparé De la espada De Jehu Eliseo Lo matará Y yo haré Que queden en Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron Antebal Y cuyas bocas No lo besaron Entonces Partiendo él De allí Halló A Eliseo Ahora Muy bien Yo les he dicho De que los nombres De la Biblia Tienen Significado ¿No? Y es importante Que veamos aquí Cuando dice A Jehu Ok Jehu Hijo de Nimsi Jehu Significa de Dios ¿No? Y Nimsi Significa descendiente De O sea A Jehu Descendiente De Dios Un giras Sobre rey Por Sobre Rey Sobre Israel Y a Eliseo Ahora este nombre Eliseo Eliseo Significa Mi Dios Es mi salvador Ok Mi Dios Es mi salvador Y fíjate que Aquí A quien está hablando Es a Elías Y el nombre De Elías Significa Mi Dios Es Jehová Es importante Saber estos detalles Porque podemos Entender mejor Entonces Quién A qué Por qué Qué le está hablando Y así Podemos entrar A un discernimiento Más claro De lo que la escritura Nos está dando Entonces dice Que partió de ahí Y halló a Eliseo ¿Quién era Eliseo? A mi Dios Es mi salvador Hijo de Zafat Ahora Ese nombre Zafat Significa Juzgado O juicio De Dios Ok Encontró A Quien dice Ser mi Dios Es mi salvador ¿No? Que es hijo De Juzgado O juicio De Dios Que haraba Con doce yuntas Ahora es muy Importante hermano Este versículo Que es uno De los muy conocidos Que se ha predicado Tanto Pero yo espero Sacar algo Aquí Que bendiga Tu vida Grandemente Eliseo Dice que Araba Con doce yuntas Ok Ahora Las yuntas Son Toros ¿No? En pareja Ok Habían doce de esos Doce en la Biblia Habla de gobierno Doce en la Biblia Habla de liderazgo Y yo te quiero hablar Hoy en día Cómo es el llamamiento De un líder Usando el dibujo Del liceo Pudiera haber usado Otro Pero déjame usar Este del antiguo Testamento Esto no cambia Porque acá hay principios Que no cambian Si nosotros leemos En el versículo O en el capítulo Diecisiete Que es lo que Se hablaba ayer Eso si cambia Señores Porque ya yo no voy A ir donde la viuda Para que me sustente Ni los cuervos Me van a traer Alimento a mí Eso era En el antiguo Testamento Hoy en día Jehová Jesús Es mi proveedor Él es mi salvador Él es mi fuente Y los cuervos No La palabra Dice bien claro Que las bendiciones Me alcanzarán Y me pasarán Así que Bueno si yo quiero usar cuervos Que use cuervos Pero yo le voy a decir Hoy en día Dios no usa cuervos Señores Hoy en día Dios usa Hombres y mujeres Maduros Que disiernen Y que saben Someterse A liderazgos Y a pastorados Y a apostolados Y ahí es donde Viene su bendición No estoy refutando El mensaje Ni estoy combatiendo Ningún mensaje Para nada Al contrario Solamente estoy Aclarando conceptos El siervo Recibe una orden Y dice Ve donde La viuda Que te va a dar Capítulos antes Capítulo 17 Capítulo 18 De primera De reyes Aquí Mucho antes De lo que está Ocurriendo Pero solamente Te estoy haciendo La salvedad Para que veas Cuando uno agarra Una cosa En el antiguo testamento Que no ha cambiado Para enseñar algo Porque yo te pudiera Enseñar El llamamiento El llamamiento De un líder A través de la Biblia Y a través de Pablo Que lo hemos hecho En semanas anteriores Pero Cuando yo uso Este dibujo De Elías Y Eliseo Estoy hablando De liderazgo Estoy hablando De madurez ¿Cómo se llama Un líder? Un líder Primeramente O una persona Un ministro Un siervo Es llamado Ok Por alguien Que sabe Que su Dios Es Jehová Eso significa Elías 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 era el hombre De Dios Elías era el profeta Y el nombre Elías dice Mi Dios Es Jehová Ok Hoy en día Hay mucha gente Que no tiene a Jehová O no tiene a Dios Como su Dios Y está llamando gente Y entonces No hay nada peor Que un ciego guía A otro ciego Porque Ahí es cuando vemos Las desgracias En las iglesias Gente que se levanta Sin haber sido llamada Porque simplemente Pasaron un instituto O porque simplemente Se aprendieron 50 versículos O 50 predicas Y ya se levanta Como pastores Como maestros Como lo que tú quieras Cuando ni siquiera Dios les habló Les dijo Levante esto Y peor que eso Jalan gente Arrascan gente Con ellos Y los llevan Prácticamente a la perdición Porque no tienen Una base bíblica Su 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 ministerio Está Siendo construido Sobre arena Movediza O sea No está Siendo fundamentado En la roca Que es Cristo Y yo Como le decía La mañana A un hermano Hoy si vengo Con filo Porque hoy Vamos a hablar Muchas cosas Que es necesario Que se aclaren Cuando Cuando Elías Cuando Elías Ese hombre Que dice Mi Dios es Jehová Llama a Eliseo ¿No? Eliseo Es el hombre Que dice Mi Dios es mi salvador No el hombre No el hombre Si no es mi Dios ¿Entiendes? Hijo de Zafat Dice que lo encuentra Arando con doce yuntas Pero donde están las yuntas Están delante de sí Él prácticamente Estaba detrás De esa pareja De toros De esas pares De esas yuntas Que iban delante de sí Y dice que Él Tenía la última O sea Si ustedes hacen un dibujo Si ustedes cierran sus ojos Usan su imaginación Quiero que vean A Eliseo Arando Pero delante de él Doce yuntas O sea Doce parejas De toros Veinticuatro toros Delante de él Caminando Y él dice Que tenía la última La posición de él Era detrás De todos ellos Porque dice En el versículo 19 Claramente Doce yuntas Delante de sí Amigo Amigo Hermano Hermana Déjame decirte esto En el amor del Señor Tú nunca vas a ser llamado De adelante Tú vas a ser llamado De atrás ¿Ok? Paga el precio Paga el precio O sea Cambia tu mentalidad Tú no vas a la iglesia Simplemente para que digas Ah bueno Ahorita me llaman Ahorita me llaman Ahorita me escogen Así no es hermano Así no es O sea Quiero que entiendas claramente Eliseo Estaba caminando detrás De las doce yuntas Y él tenía la última O sea Quisiera ponerte una foto Quisiera ponerte un dibujo Pero lo único que te pido Es que recurras A tu imaginación Doce En la Biblia Habla de gobierno De hecho El número doce Es muy interesante Es muy complejo Es muy amplio Para explicarlo No vamos a detenernos ahí Pero solamente Quiero que veas doce Como el concepto De gobierno Dios llama Al hombre O a la mujer Que se somete A un gobierno Y someterse Es orden hermano Someterse No es Bueno lo hacemos así Bueno lo hacemos así Eso es improvisar Y en el reino de Dios Las improvisaciones No tienen lugar Porque ahí cuando se improvisa Porque ahí cuando se trabaja Así en el desorden ¿Sabe qué? Satanás se ríe hermano Satanás se ríe Satanás ni se preocupa Porque Dios Dice su palabra Dios es orden Dios es orden Dios no improvisa Dios no cambia de idea Dios es el mismo Ayer, hoy y siempre Por siempre Y Dios trabaja en orden Y te estoy hablando A ti que me estás escuchando Que anhelas ministerio Que anhelas servicio Que anhelas liderazgo Que anhelas llamamiento A decirte Ponte como el Eliseo Detrás 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 De las doce yuntas Porque la palabra Dice claramente Míralo esto Si es que me estás siguiendo Espero que me estés siguiendo En la lectura Yo tengo la Biblia acá Frente a mi pantalla Dice Y él tenía la última ¿Tú sabes lo que es Ir detrás de veinticuatro toros? Te lo voy a explicar Y te lo voy a explicar Con todo respeto Para que entiendas Porque después dices ¿Pero cómo es esto hermano? Ok, fíjense La Biblia habla mucho En dibujos En símbolos En representaciones Pero también Tú tienes que usar La imaginación Para que puedas Entender ¿Qué es lo que la Biblia Te estaba diciendo ahí? Primero que nada Era Eliseo El que iba a ungir Perdón, Elías El que iba a ungir A Eliseo El que lo iba a encontrar ¿Ok? Por eso dice en el versículo 16 Ungirás para que sea profeta En tu lugar O sea Eliseo Mira bien esto En el versículo 16 Eliseo Iba a ir al encuentro De aquel Quien lo iba a suceder En el puesto Quien lo iba a continuar Quien le iba a heredar En el puesto O sea Eliseo Tenía Una misión Muy delicada Porque es como que Dios Te diga Ven te voy a enseñar Quien te va a seguir En tu camino En tu ministerio Y dice que cuando parte Lo encuentra Eliseo Número uno Lo encuentra Primero que nada Bajo una cobertura Hijo de Zafat Dios no llama bastardos Dios llama hijos ¿Ok? Tú eres un hijo de Dios Cuando tú aceptas A Cristo En tu corazón Tú dejaste de ser un bastardo Dejaste de ser alguien Un accidente O lo que tú te considerabas Pero ahora dice En Juan 1.12 Dice A los que le recibieron A los que creyeron En su nombre Se les dio el derecho legal De ser llamados hijos de Dios Tú eres un hijo de Dios Por eso dice Eligeo Hijo de Zafat Zafat Que araba Número dos Primero que nada Dios no llama bastardos Dios llama hijos Número dos Que araba con dos yuntas Abre tus orejas Te lo voy a decir bien claro Dios no llama a vagos Dios llama a gente Que esté trabajando Dios llama a gente Que esté ahí expectante Y me siento ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer acá señor? Dígame pastor ¿Dónde hay que limpiar? Dígame ¿Qué hay que mover? Dígame ¿Qué hay que traer? ¿Qué hay que llevar? Dígame Pero hay gente Que cree que porque tiene Una linda cara O una buena ropa O un talento Llámese al que están ahí sentados Diciendo Me van a llamar Porque yo soy importante ¿Sabes por qué? Porque el servicio no funciona Si yo no estoy Estás equivocado completamente Estás fuera de orden Dios llama Primero que nada Llama hijos ¿Ok? Número dos Llama gente que trabaje Dios no llama a vagos hermano Hay una parábola Ahí en el Nuevo Testamento Que dice Y ve y salió Y encontró a los que estaban sentados Ahí en el plazo Y le dijo Vengan, vengan Acá hay trabajo Vengan, vengan ¿Sabes por qué? Porque Dios no escoge a los preparados Dios prepara a los que Él escoge Y puede hacer que tú no tengas Tú no tengas la capacidad intelectual Para hacer algo en el reino Porque te piensas tú Que no lo sabes hacer O que no lo puedes hacer Está bien hasta cierto punto Porque eso denota responsabilidad de tu parte Pero yo te voy a decir una cosa No importa hermano Si usted es tartamudo Si usted es feíto Si usted es gordito Chatito No importa si usted no sabe leer Es más Te voy a decir No importa si no tienes corbata O no tienes vestido Hermana linda Dios te prepara Primero Primero te llama ¿No? Él llama a los que Él escoge Y a los que Él escoge Él prepara ¿Ok? Así que No hay excusa Para decir A mí Conmigo no cuenten No No hay excusa hermano No, 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 no Dice bien claro Que Eliseo Lo halló Trabajando Arando Sudando Como diría el pastor Qué silencio Están calladitos No dicen nada Gloria a Dios Y fíjate ¿Cómo trabaja el hombre de Dios? El hombre de Dios trabaja Dice la palabra de Dios En lo poco que mereces fiel En lo mucho que te pondré ¿Ok? No es que trabaja en el púlpito No es que trabaja en el ministerio No, 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 no Fíjate bien Eliseo dice Estaba arando No era un trabajo fácil ¿Sabes? Tenía dos ayuntas delante Sí, wow Y él tenía la última Número uno Dios llama hijos Número dos Dios llama Gente que esté trabajando Y número tres Dios llama Aquel que se humilla Porque la palabra dice Al que se humillare Yo lo exalto Ahora tú me estarás diciendo Hermano ¿Qué tiene que ver Esta iluminación Con que Eliseo esté trabajando? Si trabajar es un trabajo honroso Es digno de nombrarse Ok Escúchame bien Escúchame bien No te distraigas Eliseo Araba El campo Con doce yuntas O sea Doce toros Delante O doce parejas ¿No? Veinticuatro toros Delante de él Y él tenía la última Yo te voy a decir una cosa Hermano Usando tu imaginación Pon una fila De veinticuatro toros Delante tuyo Y toros que no comen basura Toros que comen carne Toros que comían bien Toros que eran bien alimentados Que rumiaban Que comían Pero tremendo Y tenían tremendo estómago Yo te pregunto Cuando Un animal Come así Pero que Como diríamos Salvajemente ¿Qué pasa después de que come? ¿No hace popó? No te estoy bromeando Esto no es chiste Esto es serio ¿Ok? Y dice que Eliseo Venía atrás de eso Tal vez Eliseo Iba ahí Tener que ir Surfeando Esquivando Las tremendas tortas Que esos animales Dejaban Y tal vez Si se quejaba O no se quejaba No lo sé Pero a los toros Le daba igual Si que Eliseo Se quejara Porque total Los toros Ni hablan Los toros Solamente actuaban La posición De humildad Que tiene Eliseo En este dibujo De primera de reyes Capítulo 19 Es digna De Remarcar Muchas veces Hermano Nosotros estamos En una posición Y estamos Y dice Ok señor Yo me voy a someter Te voy a decir En el liderazgo Vas a encontrar Un montón De errores Vas a encontrar Un montón De yuntas Caminando Delante tuyo Y esas yuntas Haciendo cada torta Como se diría así Ok Ya Sabes que Quédate callado Porque el hombre De Dios Sabe en que momento En que momento Sabe Que tarde o temprano Dios Lo va a llamar Porque los ojos De Jehová Están sobre la tierra Buscando A quien bendecir Hermano Estoy hablándote De madurez Estoy hablándote De crecimiento espiritual Estoy hablándote De todo eso Que necesitamos Todos Entender Para actuar Mejor En la viña Del Señor Esto es Muy importante Tal vez Tal vez no lo entiendas Tal vez no lo comprendas Tal vez piensas Que yo estoy hablando Algo indebido No estoy hablando Nada indebido Te estoy hablando Lo que Yo Personalmente He experimentado Yo no comencé ayer Y sigo experimentando Errores de liderazgo Pero me quedo callado Estoy aprendiendo A quedarme calladito 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 Porque yo no me voy a defender Sea Dios Que me defienda Y no estoy creando Conflicto acá Solamente quiero Que entiendas Que la madurez Espiritual Comienza Por tu actitud Que actitud Tienes tú Al venir a la iglesia Tienes una actitud De un congregante Tienes una actitud De alguien Que Que simplemente Asiste a la iglesia Porque pues bueno No tengo que tener La camiseta y la iglesia No para que digan Que fui al culto O sea Vas domingo Tras domingo Tras domingo Te imaginas Te imaginas Que yo lleve a mi hija Y le digo Señorita Ahí se lo dejo Hasta que la muerte No se pare Téngalo ahí nomás Eduquelo 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 Es que está mal Es que no estamos No estamos llamados Todo el tiempo Estar educando Eduquando O sea Hay un tiempo Eclesiastes dice Bien claro Hay un tiempo Para cada cosa Todo tiene su tiempo Todo tiene su momento Todo tiene su lugar Y hay un tiempo Para escuchar las clases Pero hay otro tiempo Para poner en obra Lo que hemos aprendido Hay otro tiempo Para comenzar a hacer Lo que hemos aprendido Eso es madurez Elías Va Y nota Bien Por favor Míralo en tu Biblia Primero de Reyes Capítulo 19 19 Dice Él tenía la última Y pasando Elías Por delante de él Echó sobre él Su manto Hermano No importa En qué posición Tú estés trabajando Calladito Mire Tarde o temprano El hombre de Dios Va a venir Y va a pasar Entre todo ese liderazgo Y sobre ti Va a echar su manto Va a echar la cobertura Va a echar lo que verdaderamente Te va a hacer Un hombre de Dios Cuando aprendas a trabajar Bajo una cobertura Y no bajo tu Tu habilidad Bajo tu talento Bajo tu don Bajo tu gracia O bajo tu carisma Porque son dos cosas diferentes Y no Entonces en ese momento Estaremos aprendiendo Lo que verdaderamente Es madurez espiritual Pensamos que somos maduros Porque no sabemos Veinte, cuatro Cinco versículos Que se yo O no sabemos los coritos O no sabemos los himnos O no sabemos las historias De la Biblia Eso no es madurez Eso es conocimiento Simple y llanamente ¿Quién te dijo Que es madurez? Eso no es madurez Eso solo es conocimiento Y ni siquiera es sabiduría Porque sabiduría Es el conocimiento En acción Voy a hacer un corte A las once con nueve En la mañana Esto es Palabras, músicas y noticias Espero que esta palabra Esté tocando tu vida Déjame hacer un corte Voy a leer algunos textos Que me están entrando aquí Y vuelvo inmediatamente contigo El Señor continúa Bendiciendo Once con nueve minutos Antes de pasar a esto Déjame ver Acá tenía un Ah, sí, sí, sí Ok Vamos con este tema Que me habían pedido De Marcela Gándara Se titula Tu palabra Once con diez minutos En palabra, música y noticias Este es el ministro Manuel Márquez Dice No te vayas Ya regresamos Inmediatamente No te vayas i 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 Gracias por ver el video 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 dame el video Estoy mal gasto Yo digo Yo no sé Si usted Y cuando no sé Y cuando no sé No sé Usted está pecado Contra el video Yo no sé yo no sé 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 qué No sé yo no sé Ya no sé yo no sé Y no sé yo no sé besó. Es una actitud positiva, hermano, la que tuvo este muchacho, una buena reacción. Por supuesto que sí. Entonces, fíjate, volviendo a 1 Reyes, capítulo 19, versículo 20, dice que Eliseo, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de lías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. El problema es que si vemos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar la respuesta de Elías que le dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, ve, si quieres ve, no hay problema. Pero resulta de que eso era en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, ya Jesús ya no dice, ve, deja, sino, usted va a encontrar en Lucas 9, 60, que Él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se da cuenta por qué cuando leemos un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, y lo queremos adaptar a una realidad del Nuevo Testamento, no funciona? No funciona porque ahora en el Nuevo Testamento a Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Quiere leerlo? Vamos a Lucas 9, capítulo 9, versículo 60. Lucas 9, 60. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque estamos haciendo tu voluntad y estamos predicando tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad, Señor. Fíjate, Lucas 9, 58, 9, 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿No le parece el mismo versículo de 1, capítulo 19, versículo 20? Deja que vaya un ratito. Y el profeta le dijo, ok, ve. Pero resulta que aquí, en Lucas 9, 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino. Y peor todavía, porque dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, déjame un ratito nomás que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Cuánto habría para enseñar en estos cuatro versículos? Sacaríamos un estudio de estos cuatro versículos y sobre todo para mi querido cuñado Edgardo, que le encanta este versículo. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, dice. ¿No? Pero ni siquiera lo entiende, ni siquiera lo disierne correctamente de lo que está hablando ahí. Pero nuestro punto es este, en el Antiguo Testamento, el profeta, el siervo Elías, el líder Elías, Elíseo, perdón, le dice a Elías, déjame, dame un chancecito para ir a enterrar a mi padre y a mi madre. Y el líder dice, ok, ven, no hay problema. Pero aquí no, aquí es diferente. Es otra dimensión. Y fíjate, volviendo a 1 Reyes, capítulo 19, versículo 20. Él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Bueno, y se volvió, y regresó, y tomó un par de bueyes, y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne, y la dio al pueblo, para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Ahora, todo esto que usted ve que hace Elíseo, es una representación de cómo él muere, a lo que le pertenecía, al par de bueyes, al arado, ¿no? Porque dice, y fíjate bien, se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató. O sea, voy a agarrar, voy a agarrar, dos bueyes de estos 24 que tengo, ¿no? Interesante, ¿no? Porque son 24. ¿Cuánto es el diezmo? Serían dos. Qué interesante. Y se volvió a tomar un par de bueyes, y los mató. Es que todo, todo ofrenda, hermano, comienza con una actitud positiva, de rendir lo que le pertenece a Dios, lo que es de Dios, es de Dios. Toma el par de bueyes, y los mata. Y con el arado, con todas esas maderitas, esos arados, dice que coció la carne, y la dio al pueblo, para que comiesen. Con esto, Elíseo estaba diciendo, no más, esto no tengo más relación, no tengo más. Y después dice, se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Nuevamente, tres cosas. Después se levantó. Recuerdan, el hijo pródigo dijo, me levantaré, e iré a la casa de mi padre. Y dice, y se levantó, y fue tras Elías. Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y acá dice, y le servía. Tres acciones, hermano. Primero, levántate. Levántate ahí donde estás, en este momento, espiritualmente, figurativamente, ilustrativamente, literalmente, simbólicamente. Levántate. Y ve, tras el nombre de Dios, que Dios ha puesto en tu camino. No vengas tras mí. Yo no soy pastor. Yo no soy el pastor. Vaya donde el pastor, vaya donde tu pastor, vaya donde su apóstol. Si usted es un pastor y está escuchando este mensaje, vaya y póngase detrás de él. Y sírvale. Porque lo que vemos que hizo Eliseo, aquí en este Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Tres acciones. Primero, se levanta. Dos, va tras el hombre de Dios. Y tres, le sirve. Es lo mismo, es lo mismo que hemos visto, pero quizás en versión mejorada, ¿no? De lo que hizo el hijo pródigo en Lucas 15, cuando dice, cuando dice en el versículo 18, Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, madurez espiritual no es cuánto tú sabes mucho de la Biblia. Madurez espiritual es cuánto de eso que tú sabes, de eso que el Señor te mostró, de eso que te ha enseñado durante todos estos años, cuánto tú lo pones por obra. Ahora, cuánto, eso es lo que te va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a marcar verdaderamente la diferencia. Así que, sea lo que sea, hermano, no te rindas. Sigue adelante, prosigue al blanco, hacia la meta del supremo llamamiento, no te rindas. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Te lo dice el ministro Manuel Márquez a esta hora, en el nombre de Jesús. Ya que emprendimos el camino a la batalla Nunca debemos detenernos a tantas trampas Que siempre pone el enemigo en el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay que tener gran valentía Y sentimientos Y un corazón lleno de amor Lleno de paz Para decirle a tanta gente Que se pierde Que sólo Dios les puede dar lo que hoy no tiene Hay tanta gente Hay tanta gente que se pierde Sin saber Que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que fue encarnada para morir por sus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti y por mí Frente a aquel pueblo Que le infuriaba y le castigaba sin piedad Y por sus labios transitaron unas paradas Que fueron muestras que fueron muestras de su amor Y gran bondad No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Y aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla Tendrás Una corona y una vida Que tendrás Para siempre Jamás Sigue adelante Caminando Sigue en voz Con paso firme Caminando Y sin temor Que aunque adelante Habrán tropiezos Alrededor Pon tu confianza En las manos Del Señor Que en los momentos De dolor Te sostenerá Te ayudará Si te sientes Desmayar Y si tu camino oscuro está Lleno estará Y con su luz Te alumbrará Te alumbrará No te rindas No te rindas No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Y aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie Sigue en pie Y caminando No te rindas 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 Porque al final de esta batalla Tú tendrás Tú tendrás Una corona Y una vida Eternal Para siempre Jamás 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 Son las 11 de la mañana con 51 minutos Estamos avanzando el día de hoy Aquí en tu programa Palabra Música y Noticias Por MRH TV Hoy estamos hablando de crecimiento, madurez espiritual Sé que es un tema que no es muy común Tratarlo al aire A veces genera malos entendidos Pero está bien, es lo que el Señor nos habló Es lo que Dios puso en mi corazón Y en esto nos mantendremos hasta que el Señor lo determine Posiblemente a usted le guste que le hable más de fe O de sanidad, o de prosperidad O de cualquier otro tema Que a mí también me encanta, dicho sea de paso Pero cuando Dios nos pone La confirmación Y yo sé cómo Dios trabaja conmigo en mi vida Para poder lanzar un tema Y hay que hacer lo que Dios dice que hagan Pues no, o sea No es para que las personas No hacen molestia y se ofendan O tomen una actitud equivocada No, no, no Por si acaso no estoy bravo Hay momentos en que yo comienzo a administrar Y si usted está sintonizándome por MRH Se te va a dar cuenta que acá no hay apuntes Acá no hay, no hay Biblia No, no, no es que no hay Biblia O sea, no hay un bosquejo preparado Y estamos dando lo que en el momento está saliendo Y eso no quiere decir que está saliendo la carne Ni el viejo hombre Sino que, sí, reconozco que hay veces que me apasiona el tema Y comienzo a hablar de corrido Pero ya les digo O sea, hay personas que me textean No puedo atender los textos inmediatamente Yo puse la semana pasada un número a disposición Para que entren en directo Pero bueno, a veces no pueden hacerlo, yo entiendo Pero en la medida de lo posible Vamos a estar tratando de contestar los temas Entonces estamos hablando sobre madurez, hermano A veces madurez nos requiere soltar Las cosas en un momento tan crítico A las cuales nos estamos aferrando Y yo voy a usar mi propio ejemplo Para no que se interprete que estoy hablando de alguien O de determinada iglesia O de determinado pastor O de determinado hermano Sino muchas veces, señor Como por ejemplo, en mi vida personal Yo también tengo mis crisis Yo también tengo mis problemas Como le digo, no es un ángel el que está hablándole Es un ministro del señor Un hombre como usted Como yo Que estamos siendo procesados Y en algún momento También nosotros nos sentimos Abobiados, abatidos Y le reclamamos a Dios Yo no sé si usted no le reclama Yo sí le reclamo a Dios Yo sí a veces me pongo bravo con Dios Pero Dios me conoce Dios me ama Sí, o sea No sé cómo sea el trato suyo con Dios Eso es muy respetable Y muy íntimo Pero si usted quiere saber cómo Cómo yo Yo le hablo fuerte a Dios Yo me le quejo Yo me le pongo bravo Y me le pongo bravo Y con la palabra Y voy Mira, señor Pero yo sé que Dios me ama O sea No hay ninguna condenación Dice su palabra Para los que están en Cristo Jesús Nadie puede venir a condenarme Porque yo me relacione así con Dios ¿Me entienden? Pero Dios también tiene su manera de responderme Y a veces yo tengo que decir Wow, me equivoqué Tienes razón I'm sorry, señor No, me puse bravo Y todo Está bien Pero eso es en la vida personal Íntima De mis cosas De mis aflicciones De lo que a veces Mi vista natural ve Y mi vista espiritual se ciega Y no llega a ver Determinado punto De todas maneras Al final del día Nos ponemos a cuenta con Dios Y pues hablamos la palabra Declaramos lo que su Biblia dice ¿No? Y gloria al señor Entonces ahí vamos avanzando Entonces esto Me hace recordar ¿No? Que muchas veces nosotros Nos aferramos a cosas Y cuando Dios nos dice Suelta eso Y no A veces no queremos soltarlo No queremos soltarlo Porque pensamos Que de ahí estoy yo Agarrado De ahí viene mi provisión De ahí viene mi fuente Y cuánto nos equivocamos Y yo voy a ese punto Yo voy al punto En que tú Tú te agarras De lo que tú crees Que es de Dios De lo que tú crees Que Dios te ha dicho Pero cuando tú Lo llevas al filtro de la palabra Te das cuenta Que no No fue así Te equivocaste Aprende Entiende Te equivocaste No fue así O sea El problema no es equivocarse El problema es No corregirse del error ¿Me entienden? Entonces Muchas veces No maduramos Porque no Número uno No aceptamos el error No aceptamos la corrección Y número tres Lo más importante No queremos O no tenemos Una actitud de restauración De poder mejorarlo Bien claro Dice su palabra Ninguna disciplina Ninguna llamada de atención Es motivo de gozo Pero da fruto de paz A quien se somete Entonces Aquí vamos a aclarar Los conceptos Y no estamos hablando Específicamente De ninguna situación Cuando yo cito La palabra de Dios Cuando yo cito La palabra de Dios En cuanto a la Biblia Eso sí De lo que yo El Señor me ha demostrado Y que haya que corregir Lo voy a corregir Si veo una canción Donde alguien Digo Mi hermano Si usted quiere seguir cantando Mi socorro Viene del Señor De los montes Viva en esa dimensión Yo no le voy a decir Nada más que la corrección Si usted se quiere hacer Más vil Por culpa del nombre de Jehová Hágase más vil Hasta donde yo sé Yo no soy vil Yo soy la justicia de Dios ¿Me entiende? Eso es vivir En una madurez De acuerdo a lo que La palabra de Dios dice Yo me muevo Yo actúo ¿Ok? Pero si usted quiere vivir En el Antiguo Testamento Con ejemplos Y prédicas Y mensajes De todo el Antiguo Testamento Hermano Hágalo Yo mismo también uso El Antiguo Testamento Pero no vamos a sacar Un texto Fuera de contexto Sino vamos a enseñar Claramente Qué es lo que está pasando ¿Ok? Así que Hago la aclaración Porque acá el ministerio El ministerio de Rema Está para enseñar Está para Para educar al pueblo Para corregir ¿No? Para redarguir A fin de que el hombre De Dios sea enteramente Preparado para toda buena Obra Dice ¿Ok? No para Decir Mira yo me sé Yo me sé el arameo Yo me sé el hebreo No, no, no De eso no estamos hablando O sea Si lo estás tomando Por ese lado De eso no estamos hablando ¿Ok? Estamos hablando Claramente De lo que es el crecimiento En las cosas de Dios Y Cuando digo No hay que soltar Muchas veces hermano Nos quedamos allí Por no soltar Lo que debemos de soltar Es como Me hace recordar El ejemplo de este hombre Que cayó de un precipicio Y al Y al coger Durante su caída Se agarró de una rama Y al final Quedó cortado Esa rama En plena noche Hasta que la rama Lo dejó ahí ¿No? Pendiendo ahí En las alturas Y Y este hombre Clamó Dios mío Dios mío Ayúdame Sí señor Por favor Ahora sí Yo creo Tú eres el único Que me puedes Salvar de esta situación Padre Por favor Y en eso Una voz del cielo Dice ¿Tú crees que yo Puedo salvarte En esta situación? Sí señor Por favor Dime qué tengo que hacer Y yo lo voy a hacer ¿Seguro? Sí seguro señor No, no Ok Suelta la rama Y en el silencio De la noche Dijo No ¿Cómo se te ocurre Que voy a saltar? Si yo suelto la rama Me voy ahí para abajo Pum Me voy a estrellar No Ya que estoy bien Agarradito Bueno hermano No quiso No quiso saltar la rama Al amanecer El siguiente día Los rescatistas Llegaron hasta su lugar Y lo vieron Tendido en el suelo Con las manos Así como Apretando algo Y la rama A un metro de distancia Del suelo O sea Se murió Tontamente Porque si Jesús Te dice Suelta la rama Es porque hay piso seguro Para caer Pero muchas veces Estamos tan agarrados A la rama A mi concepto A mi religión A mi teoría A mi conocimiento A mi actitud A mi talento A mi don A mi llamado A mi ministerio Mi, 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 mi Que nos soltamos la rama Cuando Dios viene Y te dice Suelta la rama Suelta ahora mismo la rama Dios nunca te va a hacer Soltar la rama Para que te mueras Ni para que te estrelles Es que Ese es el problema Nos falta el discernimiento No llegamos a entender Y sabe por qué No lo entendemos Porque no conocemos Su palabra Sabe por qué No conocemos Su palabra Porque no estudiamos Su palabra Y en su palabra Está la respuesta Para todo Como lo hemos visto Hoy día ¿Quién te dijo ¿Quién te dijo Que el Señor Te iba a poner En posición de excelencia Porque tú eres bonito Porque tú eres linda Porque sí Hermano El verdadero líder Viene de atrás Como fue el caso De Eliseo El verdadero líder Trabaja Y va a ver Todos los errores Y va a ver Todas las tonterías Que la gente hace En los liderazgos Yo lo he visto Al paso de todos estos años Lo he visto Y no estoy en mi carne No estoy molesto Entiéndame bien Estoy tratando De inyectarte O de ahorrarte Los errores O las equivocaciones Que yo anduve Para que tú Ganes tiempo Y avances En el Señor Eso es todo O sea No le busques Cinco pies al gato Donde no las hay No hay otra razón No estés mirando Palomitas Donde no existe Simplemente estoy Hablándote De una madurez espiritual Un crecimiento espiritual Por la obediencia A la palabra de Dios No a tu razonamiento Porque muchas veces En nuestro razonamiento Juntamos y juntamos Y juntamos cosas Que creemos Que son experiencias Que creemos Que son Mira crecimiento Y no es nada Al final de cuentas Como dice En el Nuevo Testamento Necio Todo lo que juntaste Hoy viene A tu alma ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se lo llevará? Nadie Todo lo que juntaste Al final Al final de cuentas En Corintios Dijo Todo será probado Ojarasca Eno Oro Plata Piedra preciosas Todo será juzgado La obra de cada uno Será juzgada Mañana vamos a seguir Hablando sobre este tema Vamos a hablar Sobre Sobre la fidelidad Mucha gente Confunde Fidelidad Con lealtad No es lo mismo No es lo mismo Obediencia y sumisión No es lo mismo Suenan iguales No es lo mismo ¿No? Y muchas veces En cuanto a la fidelidad Nosotros pudiéramos decir Tantas cosas Pero fiel significa Permanecer Pase Lo que pase Si yo Hermano Hace rato Hace rato Yo hubiera cerrado Este programa Hace rato Me hubiera dedicado Hacer mi negocio Mi comida Mis cosas Pero estoy llamado A un ministerio ¿Ok? Y lo seguiré haciendo Hasta que el señor Lo determine O a menos que el venga primero Mañana vamos a hablar Sobre la fidelidad Y vamos a comentar Más sobre esto Sé que mucha gente Está ahí Sé que algunos Están en horas De refrigerio Algunos están Ya listos para salir Pero solamente Quiero decirte Te amo en el amor Del señor Les amamos En el amor Del señor Y queremos Lo mejor Para ustedes Por esa razón Estamos trayéndote Esta palabra No porque Oh déjame ver ¿Qué hablo hoy día? ¿De qué he hecho mano De todas mis predicas Que tengo? No, 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 no Yo no vivo así Yo vivo de acuerdo A lo que Dios pone En mi corazón A hablar Posiblemente mañana En vez de la fidelidad El señor me diga Bueno, vamos a ir Por este lado Ok, iremos por ese lado Pero no es para que Digo Ay, qué decepción Yo pensé que iba a hablar De otro tema Bueno Yo nunca anuncio el tema A menos que sea Que ya Dios Me lo ha puesto En mi corazón Y no soy profeta Y no soy vidente Y no soy Ni soñador Ni de esas cosas Yo sé guiarme Yo sé cómo Dios Me habla a mí Posiblemente no Dios no me habla a mí Como te hable a ti A ti pueda que te hable Con voz audible Te confieso A mí no me habla Con voz audible A mí me habla De otra manera diferente Pero yo sé Que sé Que sé Cuando Dios Me dice que hable de algo Porque sabe que Yo veo los frutos Cuando se cierran Estos micrófonos Cuando esta cámara Se apaga Este chat Se comienza a llenar De comentarios De aprobaciones De textos De agradecimientos De obras De buenas acciones Como lo estamos haciendo Con nuestro hermano José Miguel Y con su esposa Josie Y de buenas conexiones Como lo estamos haciendo Con nuestra hermana Sara Y alcanzando las naciones Como estamos llegando Hasta Manchester Estamos llegando Hasta Colombia Estamos llegando A Costa Rica A México ¿Me entiendes? Y yo sé Que sé Que sé Que es la palabra Que Dios quiere Que se comparta Posiblemente hoy No fue tu día De la palabra Posiblemente tú Te incomodaste Por este tema Lo siento hermano Hermana Lo siento Pero esto es lo que Dios trajo a mi corazón Así que Vamos a A continuar En los minutos Que nos quedan Y luego vamos a orar Y si tú tienes Alguna petición De oración Pues ese es el momento En que tienes que llamarme Escribirme Y decirme Hermano Manuel ¿Puedo orar por esto? Necesito esta oración Yo tengo acá Dos peticiones ya Que me han hecho llegar Y estaremos Uniendo En estos pedidos De oración ¿Ok? No te vayas de la sintonía Esta es Palabra Música Noticias Por MRH TV Señor conmigo Señor conmigo Mi corazón En cuanto te fallo Sé que me amas Con tu presencia Rontéame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me puso ante Jesús Liste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Mi escudo eres Mi protección Señor Tú me sostienes Sé que me amas Hoy me puso ante Jesús Desde tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Nada me separará Amén Amén Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Gloria a Dios Gloria a Dios También te invito Y es donde está Y es donde está toda la información Necesaria para el crecimiento correcto Así que quiero en esta hora Ya llegando casi al final del programa A ver a ver a ver Déjame saludar a nuestros hermanos de Digital Express Amén Allá en el 3525 de la avenida Benavides En Santiago de Surco Ellos están siendo unos fieles oyentes Y saludamos a señor Mera Y a hermanas Sara Flores Que están allá compartiendo este programa Bendito sea el señor Muchas gracias por su apoyo Amados hermanos Nos sentimos complacidos por eso Y también queremos saludar Hoy tenemos dos cumpleaños Dos personas de la sintonía A nuestra hermana María Pomalaza Allá en Lima, Perú Quien está de cumpleaños Y bueno Que ella está un poquito malita de salud Y más que nada Salud espiritual Está un poquito de caída Está un poquito down Como decimos Estresada Y pues esperamos María Que en este día Te pueda hacer sentir muy bien O por lo menos mucho mejor De lo que te has estado sintiendo En los días pasados Y también otra amiga Que es Susy Bazán Ella es la propietaria De Cuba Bakery En el 857 de Elizabeth Avenue Una dulce experiencia Aquí en Elizabeth Cuba Bakery ¿No? En Elizabeth New Jersey Ya tú sabes Susy Te deseamos un feliz cumpleaños Que lo pases muy lindo Sé que has tomado el día Espero que mañana vuelvas pronto Y nos podamos encontrar en la mañana A la hora del café Saludamos a todos nuestros hermanos Que están En la fiel sintonía Sobre todo a nuestros hermanos De Lima Perú Le decimos que aquí Ya cambió la hora Avanzó una hora más O sea que aquí Ya son las 12 con 14 En Lima Deben de ser las 11 con 14 Tenemos una hora Más adelantada que ustedes De manera de que Tienes que tomar esa En cuenta eso Sarita Para que no te pierdas el programa ¿Ok? Con toda la gente hermosa De Digital Express En el 3525 De la avenida Benavides En Santiago del Sur Con uno de nuestros patrocinadores Y fieles oyentes Allá en Lima Perú También saludamos A la gente de Puerto Rico Allá en la fonda de Guillermina Allá en Golden Hall El Dorado Especialmente a la familia Rodríguez Casanova Que nos están sintonizando Lo mismo que a la familia Melgarejo En Manchester Inglaterra Que también están En la fiel sintonía Bueno hermanos El tiempo ha avanzado Tenemos que salir Algunos compromisos Pero no queremos Irnos sin Orar por ti Orar por alguna necesidad Déjame ver si entró Algo por acá Bueno no Nada por acá Y en el Facebook Tampoco no hay Peticiones de oración Vamos a ver en el texto Si alguien No No hay peticiones de oración Bueno Si no hay no hay El problema Veo que está muy bien Parado fuerte en la roca Que es Cristo Y ya les digo Como siempre hermano Mire todos los temas Que nosotros Compartimos aquí Usted no está comprometido A decir amén Vaya la palabra de Dios Confróntelo Con la palabra de Dios Y si hay algo Que no está de acuerdo A la palabra de Dios Pues te invito Mira así como Fabián Dio el paso de valentía Y vino Y vino el día viernes Estuvo aquí compartiendo Su testimonio Bueno aparte de su testimonio Y estuvo compartiendo En la mesa de trabajo Pues yo te invito El 471 De la Irvington Avenue Si tú estás cerca Aquí en Elizabeth Tú me dejas saber Que día quieres venir Acá hay micrófono Acá hay mesa Acá hay lugar Para dialogar Charlar Nunca vamos a estar peleando Porque la palabra de Dios No se hizo para pelear Si usted quiere venir acá A pelear con la palabra Se equivocó Porque aparte le voy a decir algo Y voy a sonar acto ansioso Va a salir perdiendo hermano Porque para que usted pelee conmigo Con la palabra de Dios Tendría que usted Es un erudito ¿No? Porque imagínese Ni para consolación Ni para consolación Esos son los tres elementos Que debe llevar la palabra de Dios Pero si usted gusta Puede venir a visitarnos Encantado de la vida Encantado de la vida Ah bueno Bertita nos Bueno Nos comparte Segunda Reyes Capítulo 3 Versículo 8 Dice y dijo ¿Por qué camino iremos? Y él respondió Por el camino Del desierto de Don Bueno pues te invito Berta Para que vengas a predicar Ese tema Porque si me vas a tirar Un versículo Y queda a la mitad Vamos vamos Tírame el versículo completo Y la explicación Gloria a Dios Pero saludamos A nuestra hermana Berta Y a toda esa iglesia Que está allá La hermana Juanita Daima Maite Esa gente linda Cubana Que estamos conociendo Y que se está añadiendo A la congregación Y en cuanto a la congregación Aviso para la iglesia local De comunidad cristiana Yo y mi casa Servimos a Jehová En el 506 De la Cranford Avenue Estamos ahí Recuerden que mañana Es la noche De expositores Hay tres personas Digo personas Para que no saquen su cuenta Que les toca Traer el tema El compromiso Es que no tienen Que decirle a nadie Que son ellos Los que les toca Compartir el tema Así que si por ahí Alguien ya sabe Que le toca a esa persona Entonces ya fallaste Porque cuando Dios Te da un encargo Y te dicen No digas nada Jesús muchas veces decía Vayan y no digan nada Entonces yo estoy ya Tomando en cuenta Cuán serio es ese compromiso Cuando le voy y le digo No digan nada Es que no digan nada Así que vamos a ver Si se sabe o no se sabe Quienes son Los o las expositoras Del día de mañana A la mañana A las 7 con 10 minutos Estaremos transmitiéndolo En vivo y en directo Y estaremos Los estaremos grabando Para que ustedes vean A las personas Que les va a tocar Pues este Subir ahí Y durante 20 minutos Exponer No enseñar No predicar No evangelizar Sino exponer Un tema Por eso se llama Noche de Expositores Eso será dentro De nuestra escuela bíblica A los pies del maestro Que todos los martes A las 7 de la noche Le invitamos Si usted está cerca Y no tiene Donde Congregar O donde recibir una palabra Véngase 506 Cranford Avenue En Linden New Jersey Bien cerquita aquí Del Guarinango Entre la St. George Y la Elizabeth Avenue En Linden Ok Y nuestro servicio Los días domingo A las 7 A las 7 Que a las 11 De la mañana 11 y 10 Comenzamos en punto Y este domingo Tuvimos casa llena Y siempre Por ahí Salen faltando Algunas personas Pero yo digo Va a llegar el día En que nadie O sea Nos vamos a poner Todos de acuerdo En ir Y ahí sí que vamos a tener Un buen problema Porque ya no vamos a entrar Todos a la misma vez Y eso será Como decía Mi apóstol William Flores Un buen problema Porque Sabían que En la iglesia Podemos tener Buenos problemas ¿No? O sea Un buen problema Es que ya no hay más parqueos Un buen problema Es que ya no hay más sillas Un buen problema Es que ya no alcanzamos Esos problemas De esos yo quiero De esos yo quiero Un buen problema Sería de que Oye La escuela bíblica Queda corte La gente está que llama Y pide más clases Eso es un buen problema Eso me gusta De eso estamos esperando Así que ya tú sabes Si no tienes donde congregarte 506 De la Cranford Avenue En Linden, New Jersey Estamos ahí Listos Para poder Recibirte Con todo el amor de Dios Y poder Enlazarnos ¿No? En la amistad Y en la hermandad Por otra parte Recuerden Iglesia local El viernes Hay oración A las 7 de la noche El sábado Este sábado Este sábado 16 de febrero Las mujeres Mañana Mañana no falte Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra es verdad Señor Gracias Gracias también Señor Por la fiel sintonía De todos nuestros hermanos Especialmente allá en Perú En Lima, Perú La gente de Digital Express Que están trabajando Y que están escuchando Fielmente la sintonía Bendecimos a Fabián Berta, Juanita Daima Maite Joan Diana Ilse Johnny Y todos los que han estado Conectados En cualquier parte del mundo Te bendecimos Te decimos que el Señor Te bendiga siempre 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 Y este es el ministro Manuel Marquez Se despide de ti Con un Hasta mañana No te pierdas La emisión De palabra Música Y noticias El día de mañana Y estaremos También En la noche En la noche Sacando En vivo Trataremos de sacarlo En vivo La clase De la noche Exposiciones De los expositores Perdón De la escuela bíblica Así que Ya lo sabes Te vemos O mejor dicho Nos vemos Y nos oímos Sí porque nos estamos viendo Por MRH TV A nuestros amigos de MRH TV Muchas gracias Por sintonizarnos Y entonces Conmigo será Este día mañana Bendiciones Y además No las Que nos vamos ver Y además Y entonces Y entonces De la noche De la noche expansión Visión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando el castillo azul se haya desplanecido, junto con tus sueños, junto con tus fríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Gracias por ver el video. 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 Descansa en mí. Descansa en mí. Dice el Señor. Descansa en mí. Descansa en mí. Descansa en mí. Descansa en mí. Dice el Señor. Descansa. Solo descansa en mí. Solo descansa en mí. Solo descansa. 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 Gracias. Gracias.